Música Hablando en serio Será mejor que nos sigamos adelante Que no me pires con ojos de promesas Ni sonreír como así sin querer Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices Que ahora tú no ves Y tengo miedo De entusiasmarme De intentar y sufrir otra vez Hablando en serio No quiero que tú seas solo una aventura No puedo disfrutar de esta locura Por una noche apenas y nada más Hablando en serio Entre nosotros debe haber más seguimiento No quiero tu amor por un momento Y luego arrepentirme por lo que pudo ser Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices No puedo disfrutar de esta locura Por una noche apenas y nada más Y luego arrepentirme por lo que pudo ser Super pentru un Super pentru un Dfinitíns Ero Actuala Durante Ero legislate zing